Televidentes de CLC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy jueves 24 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Eso aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 327 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 17.878 se eleva la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 12.440 se han recuperado. 4.781 se encuentran aislados en sus casas, 65 están hospitalizados, 66 en UCI y 526 personas han fallecido. La Alcaldía de Valledupar obtuvo aprobación para un nuevo proyecto de energía fotovoltaica en veredas del municipio. Seguimos invirtiendo en la zona rural. En un acto protocolario se llevó a cabo la posesión del nuevo cabildo gobernador del pueblo aroaco, Sarguagüico Torres. Al evento realizado en el municipio de Pueblo Bello, asistió el alcalde Danilo Duque, miembros del Consejo Municipal, equipo de apoyo y líderes del pueblo indígena. Ayer pasó su primera noche en prisión el alcalde de Curumaní, Henry Chacón, luego que fuera cobijado con detención intramural por parte del fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, tras escucharlo en indagatoria y después de resolverle la situación jurídica bajo el imperio de la Ley 600 de 2000, encontró que existían por lo menos dos indicios graves de responsabilidad por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. El mandatario es investigado por la muerte de la concejal de ese municipio, Ana Cristina López, a manos de paramilitares el 26 de noviembre del año 2003. Un curandero fue asesinado de dos tiros la noche del miércoles en una invasión ubicada al lado del cementerio situado en el corregimiento de Caracolí, zona rural de Valledupar. Se trata de Juan Alirio Martínez, de 46 años, perteneciente a la etnia Huayú, quien fue sorprendido por sujetos que sin mediar palabra le dispararon hasta cegarle la vida. Hay un tema relacionado con la venta de estupefacientes en este punto. En una clínica de Valledupar, falleció la tarde de ayer Mateo Amariz Fuentes, el niño de 8 años que sufrió graves quemaduras en el incendio que se registró al interior de su vivienda ubicada en el barrio Villa Dariana. En la conflagración, la madre del menor, Tatiana Fuentes, también resultó afectada y se encuentra en delicado estado de salud en un centro asistencial. Recuperándose del impacto de proyectil que recibió en uno de sus brazos, permanece en una clínica de Valledupar el comerciante Luis Eduardo Esquea, tras ser atacado por delincuentes motorizados cuando se encontraba en un restaurante ubicado en el barrio Alfonso López. 16 excombatientes de las FARC que habitan el antiguo espacio territorial de reincorporación y capacitación ETCR, Tierra Grata, en el Cesar, se graduaron como bachilleres. Entre la lista de los graduados se encuentran Guillermo Torres, es guerrillero y actual alcalde de Turbaco, Bolívar, conocido como el cantante de las FARC, o Julián Conrado, y Jarleidi Zolaya, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tierra Grata. Luego de los actos terroristas contra la policía en Cesar, la administración departamental pide acompañamiento al Ministerio de Defensa, especialmente del Ministerio de Defensa en esta zona del departamento del Cesar. Este jueves, en la reunión de la Junta Directiva del CIBA, se presentará la renuncia de la gerente Catriz Zamorelli. Así lo dio a conocer el diputado Ricardo Quintero Baute en su cuenta de Twitter, en donde aseguró además que la jefe de cartera ya cumplió el ciclo en el cargo del libre nombramiento y remoción.